Sí, así es. Realmente, pues las operaciones esas fueron para adelgazar, ¿no? Sí. Y no, el dinero del pueblo no es para que se pongan guapos los funcionarios, ¿no? Si no, yo me hubiera hecho crecer un poquito, y a lo mejor me hago más guapo una cirugía. Argumentaban razones de salud. ¿Cómo la verían? ¿Salud mental o salud física? Ajá. Pues, debería haber salud mental, ¿no? Sí. Más que nada, ¿no? ¿Qué establece la norma de ese tipo de casos? Pues habla de que el servicio médico es precisamente para curar una enfermedad, ¿no? Que tenga el funcionario, ¿no? Claro. Y en esa ocasión no era necesaria una operación de ese tipo. Sí. El adelgazamiento viene porque tienes que hacer, tienes que ponerte a dieta, caminar, hacer ejercicio, ¿no? Pero no una inversión para que... ¿Qué va a pasar ahí en ese caso? ¿Van a regresar el dinero o no van a sancionar? Pues ahí desde el Ministerio Público que decida, ¿no? Hay otros rubros, Silvano... Hay daño patrimonial, ¿no? Hay otros rubros en donde se haya notado que el erario público de Rosalito fue dañado. Sí. Los señores mandaron de base a puros familiares, son cuatro familiares, y si bien la ley dice que tenemos completamente prohibido darle beneficios a los familiares en línea directa, ¿no? Entonces fueron hermanitos y familiares de línea directa. Es un daño patrimonial. O por lo menos ahí está contemplado en la ley que está prohibido, ¿no? Estaríamos hablando de qué funcionarios... Pues algunos familiares del que se decía presidente, del que se decía síndico, del que se decía tesorero, ¿no? Familiares de ellos, ¿no? También va otra denuncia penal para ellos. Beneficiaron a sus familiares sin razón, ¿no? Le dañaron al ayuntamiento. Aparte que dejaron una deuda de 100 millones de pesos de gasto corriente y otra deuda de 200 millones de pesos. No sé por qué se empeñaron a hacerle daño al gobierno, que no... No sé si era en contra de Silvano, ¿no? Pero le hicieron daño al gobierno. Y el gobierno sí va a responder, ¿eh? El tema de las tres personas que quedaron. ¿Cómo se siente aquí? Muy bien, mira.